La Secretaría de Administración de Nuevo León informó que los trabajos de rehabilitación en la torre administrativa continúan tras la fuga de agua registrada a la madrugada de lunes. Según trascendió luego de la rotura de una tubería en los sanitarios, se cortó el suministro de energía en el edificio, por lo que Protección Civil recomendó mantener suspendido el servicio eléctrico hasta no garantizar que tanto el cableado como los electroductos quedaran libres de humedad para evitar algún incidente. Asimismo, se informó que la operación de Pabellón Ciudadano se mantiene con normalidad.